Otra ciudad que posee enorme potencial turístico es sin duda Llavebré en el Departamento de Misiones. En efecto, este antiguo pueblo tiene atractivos históricos como naturales, de incalculable valor. Posee dos iglesias, una antigua y otra moderna, ubicada una frente a la otra. Llavebré en el Departamento de Misiones. Posee áreas silvestres protegidas y el arroyo del mismo nombre bordea la ciudad con innumerables playas que deberían ser visitadas por los veraneantes de todo el país. Pero Llavebré sufre del mismo problema que Cerrito. No tiene camino y el que tiene es solo transitado por lugareños que no tienen otra alternativa y por algunos valientes que se aventuran a desafiarlos. O sea que el despegue económico para Llavebré aún está lejano, más aún si desea explotar sus atractivos turísticos. Que bien sabemos, por más encantador que sean los lugares que poseemos en el Paraguay, sin camino solo sirven para las fotos. Llavebré en el Departamento de Misiones. Mientras tanto, en Asunción, el turismo de reuniones es bastante promocionado y va en aumento. Lo ideal sería combinar estas reuniones con turismo de naturaleza. Solo falta que el gobierno invierta en las infraestructuras que verdaderamente hacen falta para poder aprovechar mejor los recursos naturales e históricos que poseen los distintos pueblos del Paraguay. En compañía, licenciado Nardone, hoy en un momento muy especial aglutinando a las instituciones públicas del Paraguay con el fin de promover el turismo a nivel local e internacional, licenciado. Sí, es verdad. Hoy es un día muy importante. Hemos hecho el lanzamiento del programa Embajadores. Con este programa se busca aumentar el número de reuniones, congresos, convenciones que se puedan captar para Paraguay. Y estamos desde hace tres días convocando asociaciones profesionales en general. Y hoy convocamos a funcionarios del gobierno, distintos ministerios y entidades, para que justamente vean que vamos a brindar desde el Grupo de Convenciones del Paraguay y de Senatur, un apoyo a la presentación de candidaturas en el exterior, justamente porque a Paraguay le estaba haciendo falta este tipo de soporte. Máximo cuando tiene tantas oportunidades de captación de este tipo de reuniones y que hasta ahora no se han podido consolidar. ¿Qué consiste específicamente este taller que se inicia hoy? ¿En qué medida va a fortalecer el turismo, insertando en cada institución pública del país? Es la posibilidad de traer más negocio a Paraguay. O sea, cada uno de los representantes que estuvieron hoy, el país tiene un representante en algún organismo internacional. Sabemos que se hacen reuniones en todos lados. La idea es que a través del convention potenciar esas candidaturas, apoyando material, apoyando capacitación, para que podamos presentar a Paraguay como candidato para traer más negocios de turismo de reuniones al país. Esto sabemos que genera un volumen económico y también un volumen de conocimiento y de apoyo para crecimiento del país. Entonces, nuestra función del convention bureau es potenciar el turismo de reuniones, alianza público-privada. Y la estamos iniciando, digamos, estamos con este plan estratégico y el programa de embajadores es clave para esto. En Descubriendo el País, la empresa de productos Edward nos invita a compartir y disfrutar de sus productos. Desde 1985 en Paraguay, Productos Edward cuenta con tecnología de punta y plantel profesional para elaborar panificados, confiterías y pastas en general, utilizando materia prima de excelente calidad, logrando los productos que el mercado nacional exige. Actualmente, Productos Edward, en la sección de panificados, produce lo más solicitados por los clientes. Desde palitos, rosquitas, galletas, pan de viena, panchit, pan de miga, especial e integral, pan para hamburguesas y prepisas. En roticería, variedades de masitas, alfajores, marmoladas, tortas para los momentos especiales. Y para seguir sorprendiendo a la familia, están las pastas elaboradas artesanalmente. Ravioles, raviolitos, torteletis, capelletis, ñoquis, fideos frescos, grueso y fino para tallarines, tapas frescas para lasañas y pascualinas, discos para empanadas y mucho más. Estos productos vienen envasados y también a granel. A la hora de comprar, ya están en los mejores supermercados del país. Y ventas al por mayor y menor, en la fábrica, ubicada en la avenida Defensores del Chaco, Esquina Guaraníes, Asunción. Teléfono 021-503-680. Productos Edward, sabor y calidad. Para contratar las cámaras, 0981-404515. A continuación, el primer programa de la jineteada, del rodeo, de la fiesta patronal, en la televisión paraguaya, Rodeo y Tradición, con Richard Lobeira.